¡Bienvenidos a Gona in Life! Y la verdad que tengo muchísimas ganas Y hoy vamos a hablar de una nueva actualización de Slime Rancher Con fecha confirmada, gente, que tengo unas ganas de ver increíble Y además también os voy a comentar otra futura actualización que va a llegar a Slime Rancher Ya no sé en qué fecha en concreto, pero este verano Y tengo muchísimas ganas de jugarlo y hablarlo con vosotros porque va a ser un locurón Aparte de esto, chicos, nuevos Slimes, nueva zona, es increíble Aparte de esto, os quiero comentar que esta semana también, chicos, voy a dedicar un vídeo A un juego que no le he dedicado nunca a ningún vídeo en el canal Y que también tengo mogollón de ganas de hablar con vosotros de él Del hype que tengo por él porque va a llegar este año Y en fin, chicos, que se va a venir algún vídeo más hablando de cositas Porque no sé por qué, chicos, tengo ganas de contaros todo, todo lo que tengo ahí Es que tengo unas ganas de mogollón de cosas, chicos Pero esto de Slime Rancher, lleváis comentándome muchos días el tema de Gona, van a salir cosas nuevas en Slime Rancher, vas a flipar, no sé qué Y me he estado informando Y en fin, chicos, una maldita locura que obviamente quiero comentar con vosotros Vamos a empezar hablando de lo que está confirmado para junio Y bueno, de Slime Rancher, chicos, si no habéis visto la serie de Slime Rancher Es una de las series más largas que creo que hemos hecho en el canal Hemos desbloqueado absolutamente todo lo que se podía desbloquear en Slime Rancher El nivel más alto del Club Seventy La historia, desbloqueamos toda la historia que había ahí con los personajes Desbloqueamos todas las parcelas ampliables del rancho Desbloqueamos también las dos zonas que nos daban personajes Que eran como otros ranchos alternativos Y creo que había solamente dos, si no me equivoco Uno en el cual podíamos conseguir, si os acordáis, los Slimes de Sable En el otro podíamos conseguir, bueno, cultivar o sacar plorts de los Slimes de Mercurio Que eran estos Slimes que corrían mogollón Y lo último que hicimos en el juego O sea, porque ya os digo que ha sido una de las series que más me ha molado del canal Os lo digo, una de las más largas Me lo he pasado muy bien, no sabía que me iba a molar tanto lo de ser un ranchero pro Tener tu rancho, organizarlo, tener todos los Slimes ahí bien atendidos Bien organizados y todo eso, siempre me ha molado mucho Aunque había algunos que hacían tornados y me volvían loco El tema es que cuando terminamos la temporada, chicos, de esa serie tan larga Me quedé con la espinita y os lo dije, chicos Que cuando vinieran actualizaciones lo íbamos a ir viendo y lo íbamos a ir jugando De hecho, lo último que hicimos creo que fue un Slime de evento Que estaba muy chulo porque era un modelo de Slime nuevo Que nos daba unas notas musicales Os dejaré algunas imágenes por ahí, chicos Por si no os acordáis exactamente de ese último vídeo Y si no lo habéis visto, verlo porque es increíble Conseguimos notas musicales para el rancho Que se pueden hacer hasta canciones con eso Porque eran literalmente notas de música Y el Slime nuevo moló un montonazo Pero es que ahora, chicos, se viene algo bastante tocho Algo como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aspectos nuevos para Slime Que son una locura y es lo que se viene, chicos Y es lo que vamos a conseguir Cuando gona el 18 de junio O sea, el mes que viene Junto a Kindergarten 2, chicos Vamos a tener algo muy fresco ¿Y de qué estamos hablando? De esto, chicos Slime Rancher Secret Style Pack Un pack especial, un DLC Que supongo que será gratuito, chicos En el cual vamos a tener aspectos nuevos para Slimes Que tiene una pinta... Ya veis, chicos O sea, vamos a comentarlo un poco Por encima Y os voy a comentar los que más me llaman la atención Y los que quiero conseguir más Porque puede ser una locura No sé en concreto, chicos Si serán modelos de Slime completamente nuevos Es decir, no será de ir a una zona a cazarlos Como que son nuevos o algo así Pero a lo mejor de alguna manera Se pueden conseguir esos estilos nuevos Que es lo que me llama la atención, chicos Cazarlos y traerlos al rancho Y luego en las futuras actualizaciones, gente Estos aspectos los tendremos ya desbloqueados ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es una pasada, tío Estos nuevos Slimes molan un montonazo Y como os digo Aparte de eso Y de las dos zonas de otros ranchos De otra gente Os tengo que comentar también De otra actualización Que se va a venir este verano Que ya veréis Bueno, en fin Vamos... Es que me pude... Me pude el hype, chicos Porque es que esto se viene Es inminente Es en junio 18 de junio, ¿vale? Resulta que tenemos a la izquierda, chicos Un Slime helado O es la sensación que me da Al verlo, tío Un Slime cubito de hielo Tío, que mola Un huevo Parece que el aspecto básico Es un poco sencillo Pero luego alrededor Tiene como unas capitas Como una pequeña coraza O algo así Que mola cantidad Luego uno morado Con una corona Que también me mola mucho De hecho me recuerda A un personaje ¡Ay, Dios mío! Espérate Era este La princesa del espacio grumoso Me recuerda Pero yo que sé por qué De hora de aventura Es... Yo que sé La vida Es morado Tiene corona Igual pues Tiene su rollo, ¿no? El tema de un Slime De ese color morado Pues le da No sé por qué También me da la sensación De que es un Pokémon Tipo fantasma Soy un Risas, gente Pero este Slime Le quiero, obviamente También tenemos Un nuevo aspecto Que de hecho En el juego Hay bastantes Gente Contando con las fusiones Un nuevo aspecto Para Slimes Tipo Gatito Atigrado Ya sabéis Este tipo de cosillas Como los de Sable Y esas cosas Y este aspecto también Me mola bastante Ahora os comentaré De todas maneras Cuáles son mis tres favoritos Luego tenemos otro por aquí En plan rollo Que parece que tiene Como una iluminación Interior Y alrededor Tiene como si fueran runas A mí me recuerda A tipo grabaciones runicas Rollo vikingas O algún rollo así Y parece que va a molar bastante Que va a tener brillos Y eso Y... El aspecto me gusta No sé De todas maneras También, chicos Me imagino Que todos los aspectos De Slime Estos nuevos Slimes Van a estar asociados Algunos Slimes En concreto A lo mejor esto Va relacionado Con los Slimes cuánticos No sé Entonces eso es lo que Desbloquearemos Y jugaremos Chicos Luego a la derecha Uno que se ve pequeñito Por ahí Es uno que parece Como un Slime Rollo pixel En plan Como si fuera Un Slime digital O algo así Que también tiene Bastante buena pinta Si que es de los que hay El que tiene un aspecto Más simplón Pero también parece Que cuando se mueva O alguna movida así Va a tener Algún efecto Que va a dejar De pixel O algo así Y eso mola Otra cosa que también Yo creo que era Súper necesaria Para el juego Gente Y es un nuevo aspecto Para los Slimes De Charco Que ya sabéis Que no se pueden fusionar Con ningún Slime Y está muy guapo El tema de que pueda Tener diferentes aspectos Y va a haber Un Slime de Charquete Con una planta encima Que pega bastante Para los lagos De Slime de Charco ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahí en plan A lo Nenufar En el lago Me gusta También bastante El aspecto Y La joya de la corona Hermano Un Slime Angelito Chicos Molan un montón Son bastantes Para una actualización Gratuita y todo eso Y Papi quiere coleccionarlos Y tenerlos en el rancho Así que dedicaremos Unos cuantos episodios A conseguir Todos estos aspectos nuevos De Secret Style Pack Tengo muchísimas ganas De que salga No sé Muchos más detalles Acerca del pack Aparte de lo que os he ido Comentando Si que hay algunas imágenes más Que os voy a enseñar Un poquito Que se ve un poco Lo que es el Slime El aspecto en sí En algunas zonas Que ya conocemos Como por ejemplo Esta fotillo Que se puede ver por aquí Pues En la zona Del desierto Chicos Aquí estuvimos En la parte final Yo creo que De la aventura Donde estuvimos desbloqueando La última parte De la historia De ese antiguo ranchero Aquí se ven Algunos de esos aspectos Como por ejemplo El del gatito Ese aspecto de gatito nuevo Se ve por ahí Y luego también tenemos estos Que os digo yo Que son como Estos son los que tienen coraza Los que hemos visto Que tienen coraza ¿Vale? Hay algunos que a lo mejor Me puedo confundir Porque al principio Pensaba que estos eran Los rúnicos Pero no Lo bueno es que podemos Sacar un poco idea Chicos De en qué zona Se van a encontrar También están Los Slimes de Ángel Pero ya montados En la zona de Cueva No sé por qué En la zona de Cueva A lo mejor Están asociados A algún slime Que le hace daño A la luz A los luminosos Podría ser Muy probablemente Tiene sentido De hecho Y fijaros como molan Hay algunos por aquí En plan volando Y tal Pero si os fijáis También O sea Esto es una duda Que yo tengo Chicos No tengo ni idea De cómo va a ir Pero Si os fijáis Son normales Son simples El aspecto es simple No son fusiones Porque si no Tendrían más tamaño ¿Sabes lo que os quiero decir? Es un detalle A lo mejor Solo se pueden poner Esos nuevos estilos A Slimes simples No a fusiones Ya veremos Y ojo Porque ahora mismo Ya sé De quién puede ser El aspecto esterrúnico De los Slime Boom Podría ser Lo digo por la zona Chicos Por la zona esta del bosque Podría ser Pero no lo tengo Pero no lo tengo muy claro Y eso sería una fusión Del Slime Morado Con Corona Y el Boom Me gusta Tío Y por último Esta fotito Gente de Slime Un rosa Con el nuevo aspecto De gato Pero si parece Que se pueden hacer Fusiones entre ellos Chicos Aquí lo veis Lo que pasa Es que parece O no sé Es la sensación Que me da Que las fusiones También son como Muy pequeñitas No sé por qué Luego ya lo veremos Y lo comprobaremos Gente Pero quiero coleccionar Estos nuevos Slimes Y eso os lo digo Desde ya Y aparte de esto Gente Actualización Que llega En verano Sin fecha Pero este verano Y es la actualización Creo que se llamaba Victor Experimental Update Que esto nos va a desbloquear Un nuevo rancho El rancho de Victor ¿Vale? Un rancho que Probablemente sea Como una especie De laboratorio Locurón Esto si que va a ser Una expansión En plan de contenidos Muy tocha Aparte de De coleccionar nuevos Slimes Esto va a ser Otra movida Porque además Gente Es muy probable Que haya Mecanismos nuevos Tecnología nueva Que se pueda utilizar Como veis por aquí Chicos Hay algunas imágenes Algunos gifs De las movidas De desarrollo De las zonas Yo lo he estado viendo Un poco por encima Me entra muchísimo hype Y casi Me entran ganas De no ver nada Hasta que salga Pero claro Chicos Soy un ser humano Y me apetece mucho Fijaros La zona del laboratorio De Victor No se como va a ir Se ven parcelas Se ven zonas Pues con un aspecto De laboratorio Bastante guapo No se que tendrá que ver Esto con la Con la historia Y tal Pero No lo se De hecho Hay algunos comentarios En plan Victor siempre buscaba Nuevas maneras De optimizar Y hacer la vida Más eficiente O sea Que nuevas tecnologías Se van a venir Nuevas herramientas Para las botas Para movidas así Como por ejemplo Chicos Esto que sale aquí Que es un GIF Que nos da velocidad Así que serán A lo mejor Cositas Que nos van a hacer Más eficiente El rancho Y esto Me flipa mogollón Y lo último Que comentan En este post Que es un poco De comentando Que están desarrollándolo Y tal Es que Se va a venir A Slime Rancher Este verano Pero no comentan Cuando Lo bueno es que Si el 18 de junio Chicos Sale la actualización Con los nuevos slimes Y luego A lo mejor A las 2-3 semanas O al mes Sale la nueva actualización Con el nuevo rancho De Víctor Esto puede ser Se nos viene un veranito Con mucho slime Gente Mola Siempre las expansiones De rancho Conseguirlas Tenía algunos requisitos Si os acordáis Gente O sea Por ejemplo Para Para La zona de slimes De Mercurio Teníamos que hacer Mogollón de carreras Para conseguirlo Que habrá que hacer Para desbloquear La expansión de Víctor Es lo que me estoy preguntando Pero tiene muy buena pinta Gente Y tengo muchísimas ganas De verlo Y obviamente Os tenía que contar Todo esto También para avisar De que muy probablemente Cuando salga la actualización Del 18 de junio De Slime Rancher Empecemos a cazar Estos nuevos Y cuando se venga Lo de Víctor Bueno Os iré comentando Pero Tiene una pinta Que flipas La zona No sé Qué objetos Y herramientas Se vendrán Supongo que lo irán comentando Así que igual Lo vamos hablando Pero Muy chulo chicos Nuevas cositas Para Slime Rancher Que tengo muchísimas ganas Como os digo Y le daremos Mucha Mucha cañita Este veranete Que os ha parecido Os lo esperabais Sé que mucha gente Me lo ha estado comentando En plan ¿Van a llegar Cositas nuevas? Tal Pues aquí lo tenéis Gente Esto es A ver Podría haber mirado Mucho mucho más a fondo Para traeros más A lo mejor Algunas imágenes más O tal Pero es que me da Mucho hype A la vez Entonces He visto por encima Estas cositas Y eso Y no sé Lo he dejado ahí Porque no me quiero morir Del hype Además es algo Que va a llegar En plan Ya O sea En dos semanas Vamos a tener La actualización De esta De los nuevos Slimes O sea que Le vamos a dar caña pronto Y no he querido mirar Mucho más a fondo Porque luego hay gente Por ahí En los foros Hablando De cositas Y eso Pero pasando Bastante Del tema La verdad Y como no chicos Creo que hoy Vamos a dejar este vídeo Por aquí Como os digo Espero que os hayan gustado Estas nuevas noticias De Slime Rancher Todas las jugaremos Por supuesto Y prontito Como os estaba comentando También al principio Del vídeo Voy a hacer un vídeo Más chicos Viendo algunas cositas Sobre un juego Que tengo también Mucho hype Y que es muy probable Que se venga al canal Y hagamos bastantes vídeos De ello Y obviamente Me gustaría hablarlo Con vosotros un poquito A ver que opináis También quiero que me dejéis En los comentarios Chicos Que opináis De estas nuevas Actualizaciones De Slime Rancher Los aspectos De los Slimes nuevos Molan un montón Y obviamente La actualización de Víctor Es la que más hype Me da Porque esto puede dar Muchísimo más juego Son más parcelas Así que podemos hacer Más combinaciones Nuevas tecnologías Esto ya es más chicha Pero aún así ¿Coleccionar solo los Slimes? Comentadme cuál es Vuestro favorito Y ahora voy a dar Mi top 3 De los que más me molan De los que hemos visto Porque no lo he hecho antes Porque se me ha olvidado Mi top 3 Gente de Slime Rancher Nuevo Secret Style Pack Yo os diría Que el número 1 El que más me llama la atención Gente es el Ángel El Slime de Ángel Me mola mogollón Ese le daría El número 1 En el número 2 Yo pondría El Slime de Corazas Tío El de la izquierda Me mola mogollón Tío Me mola bastante Y creo que unas fusiones Con esas plaquitas Que tiene alrededor Unas fusiones Con ese Slime Pueden molar Un montonazo Y A ver El de Pixel Me flipa Pero igual también Me va a ir más El rollo del Boom Así que le voy a dar Bueno No sé si será El Slime Boom Pero El tercero Se lo voy a dar El que tiene Estas runitas Extrañas Y ese color Por dentro Que también puede dar Unas fusiones Bastante ricas Los otros Se quedan fuera Pero también me gustan Chicos Ese es mi top 3 Espero en los comentarios A ver que opináis vosotros Y poquito más chicos Vamos a ir dejando Este vídeo por aquí Espero que os haya gustado La verdad que bastante Y no os olvidéis chicos Os ha molado Y tenéis ganas De estas cositas nuevas Para nuestra gran serie De Slime Rancher Que iremos ampliando Poquito a poco Ya sabéis Dejaros un buen like Un rico like Reventad el botón de like Suscribiros al canal Y activad la campanita Para no perderos nada Muy importante Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós